Si digo el nombre Scalpel, seguro que a la mayoría de quienes nos encanta el cross country y el maratón, se nos dibuja un poco una sonrisa en la cara, porque estamos hablando de una de las bicicletas de referencia en este segmento desde el año 2002 en que fue lanzada. Después de que a finales de 2023 pudiéramos lo que serían unas imágenes del posible modelo de 2024, que no estaba muy claro si eran imágenes reales de la marca o no, hoy por fin tenemos con nosotros esta nueva versión de la Scalpel y por fin la hemos podido probar, una nueva generación que va a pasar a la historia por ser la primera vez en la que Cannondale fabrica este modelo únicamente con un recorrido de 120 milímetros. Se podría decir que el diseño de la nueva versión es bastante continuista respecto al anterior, que fue lanzada en primavera del año 2020, aunque hay que matizar que el cuadro es completamente nuevo tanto en el triángulo delantero como en el basculante. Vemos que sigue el mismo esquema, usa un sistema de suspensión con una configuración aparentemente similar, pero ahora se ha desarrollado exclusivamente para un recorrido de 120 milímetros, como he dicho antes. En lugar de ser una bicicleta diseñada para 100 milímetros, como era la anterior, que luego se convertía en una de 120 en los montajes SE más enfocados a Down Country, con un amortiguador con un poquito más de carrera. Uno de los puntos más llamativos y donde quizá vemos más diferencias con la escalpera anterior es en el tubo de sillín, donde destaca esta forma escalonada. Cannondale ha diseñado este tubo con una forma un tanto fuera de los estándares normales y es que ya sabemos que esta marca desde siempre ha apostado por soluciones que se salen de lo habitual. El motivo de apostar por esta forma no es meramente estético, aunque también lo podría ser, pero más bien cumple otras dos funciones. La primera de ellas es que ahora podemos instalar una tija telescópica de largo recorrido sin que tropiece por ninguna parte y podemos llevarla hasta abajo del todo. Y la segunda es que con esta nueva colocación el porta bidón queda ubicado de una forma diferente, un poquito más vertical y más a mano. Y realmente cuando vas dando pedales notas que queda muy cerca de la mano. Y luego también tenemos que tener en cuenta otros factores que influyen en esta forma. Uno de ellos es el ángulo del tubo de sillín que es más vertical, un grado más vertical que antes, pasando a tener 75 grados y medio. Y luego que al ser un sistema de suspensión con más recorrido pues también obliga a modificar un poco la cinemática y por tanto la ubicación de los puntos de giro. Esta forma te puede gustar más o menos. Yo incluso reconozco que al sacarla de la caja la primera impresión fue un poco confusa. No sabía si me gustaba mucho o más bien todo lo contrario, pero me parece un poco destacable que una marca apueste por hacer algo un poco diferente, especialmente en un segmento como el del Cross Country, donde a día de hoy todas las marcas tienden a hacer bicicletas que se parecen cada día más. En el basculante también encontramos una gran diferencia con los anteriores y que creemos que va a ser aplaudido por la mayoría de usuarios y es que Cannondale ha dejado de utilizar la tecnología Asymmetric Integration, es decir, ya no es asimétrica, con lo cual ya podemos utilizar ruedas completamente normales. Y ahora nos vamos hasta la parte delantera para ver todos los cambios que ha hecho Cannondale que son más de los aparentes. El principal de ellos que nosotros destacaríamos es que ahora ha desarrollado pipas de dirección muy cortas. Si bien las Scalpel han sido durante años un poco criticadas por el uso de pipas de dirección muy largas, especialmente de los modelos antiguos donde se utilizaban las horquillas Lefty de doble pletina, luego pasaron a ser un poquito más cortas en las últimas generaciones, aunque en la última aún seguía unos milímetros por encima de los estándares habituales, pues ahora en el 2024 Cannondale ha dicho no más, no nos vais a volver a criticar esto y han diseñado pipas de dirección que destacan principalmente porque son muy cortas. Por ejemplo, en esta talla M que nosotros hemos probado, la altura de la pipa es de 90 milímetros, que son 15 milímetros menos que antes y es tan corta que incluso llevando el manillar en una posición relativamente baja nos obliga a llevar un par de espaciadores de dirección bajo la potencia. La buena noticia es que aquellos bikers que busquen una posición muy agresiva y muy escaladora ya no tienen que recurrir a potencias con ángulos muy extremos como tenían que hacer en las versiones anteriores. Otra novedad importante que encontramos en la zona de la dirección es, cómo no, que ahora el cableado es completamente interno entrando por encima de la cazoleta. Cannondale ha sucumbido a esta tendencia para bien de unos y para mal de otros, aunque ahora, para diferenciarse también del resto de marcas, ha desarrollado su propio conjunto de manillar y potencia donde vemos esta peculiaridad de que los cables entran por la cara anterior, desapareciendo completamente. De hecho, no vemos prácticamente rastros de cable, salvo en la zona de las manetas y en el atequillo de freno trasero. Este manillar, que en la marca han bautizado como XC One, tiene un ancho de 760 milímetros y viene de serie en los dos montajes superiores de las Scalper. En el tubo diagonal han optado por un diseño un poco más limpio y más sencillo que el anterior y ha perdido el compartimento de almacenamiento que ellos llamaban Stash, en el que podíamos llevar una pequeña multillave y también un alojamiento para bombona de CO2 o una bomba de mano. También vemos que tiene un pedalier de rosca y la unión entre vainas y tubo de sillín vemos que es bastante peculiar, al igual que en el modelo anterior, donde las vainas se introducen dentro del propio tubo. Además, esta zona viene protegida por una pieza de goma que dado que estamos en invierno y hemos probado la bicicleta con bastante barro, hemos podido comprobar que funciona bastante bien. No solo la dirección es más baja, sino que en general todo el cuadro y especialmente el tubo de sillín también lo es, dando una sensación de una bicicleta, como digo, que es más baja y va más pegada al suelo, con el objetivo de convertirla en una bicicleta con más aplomo y con más agilidad bajadora. Por ejemplo, el tubo de sillín de esta talla M ahora tiene una longitud de 400 milímetros, mientras que en la scalpel anterior era de 440. Si a esto sumamos que ahora el pedalier se ha elevado unos 3 milímetros respecto a la anterior para compensar ese crecimiento de recorrido de suspensión trasera, pues el resultado final es que el espacio libre que queda dentro del cuadro es un poco más reducido y vemos que una vez que montamos dos porta bidones queda todo este espacio mucho más compacto y tenemos menos margen para ajustarlo a nuestras necesidades. No obstante ahora tenemos tres roscas para el porta bidón en el tubo diagonal y lo más importante de todo es que ahora los diales del amortiguador y sobre todo el cableado interno del bloqueo quedan completamente escondidos dentro del tubo superior, de manera que ahora cuando por ejemplo metemos y sacamos el bidón de agua nuestra mano nunca llega a tropezar con nada. Siguiendo con esta geometría más moderna pues como era de esperar el ángulo de dirección también se ha abierto un poco llegando ahora hasta 66,6 grados que son más o menos un grado y medio más abierto de lo que era antes. También es una bicicleta un poco más larga de Ridge, ha crecido entre 10 y 35 milímetros según talla y por supuesto la consecuencia final es que también tenemos que es una bicicleta un poco más larga entre ejes. Las scalpel se ponen a la venta en cinco montajes y encontramos dos niveles de cuadro, el superior el lap 71 está construido con un carbono superior que ellos llaman serie 0 y los otros cuatro se fabrican con el carbono serie 1 que no es tan extremadamente ligero aunque eso sí esta vez canondel ha prescindido de darnos las cifras oficiales de los pesos de sus cuadros. Como novedad los modelos carbon 2 los que están justo por debajo del tope de gama nos ofrecen la posibilidad de comprarlos de serie con horquilla lefty 8 o con roxor seat. La lefty por cierto no recibe cambio alguno en esta ocasión es la misma que ya encontrábamos en la gama 2023. Viendo que la nueva scalpel ha crecido en recorrido de suspensiones y que tiene una geometría más moderna la pregunta ahora sería ¿continúa siendo una bicicleta 100% para cross country y maratón? Pues aunque haya quien no se lo crea la respuesta es sí e incluso podríamos decir que la han mejorado. En la suspensión trasera como ellos mismos han dicho no se trata de que haya únicamente más recorrido sino mejor recorrido y es lo que han conseguido con la nueva cinemática. Vemos que aproximadamente cuando pasamos la zona de SAG el pedaleo se estabiliza mucho y no encontramos vaivén cuando vamos apretando con fuerza los pedales exceptuando aquellas situaciones que podríamos considerar como extremas pero salvo estas situaciones realmente no solemos recurrir mucho al bloqueo y hablando de bloqueo dado que todas utilizan el amortiguador RockShox el mando de bloqueo siempre es el mismo en todos el RockShox Twist Lock el puño giratorio. Aunque el segmento de las bicicletas de cross country está hiperpoblado de sistemas de suspensión que recurren a la flexión del carbono como punto de giro el flex pivot de esta Cannondale tiene algo muy peculiar y es que esa flexión en lugar de realizarla en los tirantes como hacen todas lo hace en las vainas justo por delante del eje de la rueda trasera más o menos lo que sería el análogo a una articulación host link y esto viene a significar que tenemos un sistema que hace una lectura del terreno muy buena y muy fidedigna especialmente con pequeños baches y sobre todo con pequeñas ondulaciones donde vemos que la gestiona de una forma súper dulce y muy suave lo mejor de todo y es lo que hemos comprobado probándola es que este primer tramo más sensible de la suspensión trasera no significa que sea un sistema blandengue o que nos reste energía a la hora de pedalear como digo con fuerza y salvo que seas uno de esos bikers a los que les gustan las suspensiones más bien tipo palo y con una reacción muy seca creemos que este flex pivot puede ser del agrado de la inmensa mayoría de bikers antes cuando hablaba del basculante no lo mencioné pero las scalpel tienen la tecnología proportional response lo que significa que cada talla tiene un largo de vaina específico y también unos ligeros retoques en cinemática para que este comportamiento que estoy describiendo sea equivalente entre todas las tallas de esta manera tenemos unas vainas que van desde 434 milímetros en la talla s a 446 milímetros en la xl luego tenemos en la geometría a nivel general que si bien el ángulo de dirección ya puede sonar muy abierto con esos 66,6 grados que mencioné antes se ha compensado muy bien por un lado con la pipa de dirección más corta y con más aplomo sobre la rueda delantera y también con ese ángulo de sillín más vertical que nos posiciona mejor de cara al pedaleo y salvo en condiciones muy exageradas donde subimos pendientes muy inclinadas y con giros muy cerrados no notamos que la dirección se comporte de una forma perezosa o que no sea ágil en este sentido si hay algo que le pasa a la scalpel y que vemos que le pasa a la inmensa mayoría de bicicletas de cross country actuales y es que para el uso en competición para el que supuestamente está diseñada la potencia nos ha resultado un poquito corta este manillar el xc one se fabrica con dos longitudes de potencia 60 milímetros y 75 las dos tallas pequeñas incluyen la de 60 y las dos tallas grandes las de 75 y como digo si nuestras aspiraciones son especialmente competitivas echaríamos de menos una potencia un poquito más larga aunque si simplemente queremos una bicicleta eficiente y muy cómoda con la que disfrutar tal cual viene de serie puede ser nuestra bicicleta perfecta este aumento de recorrido de suspensiones y también de lo que serían las medidas del cuadro tienen una consecuencia que cada día más vemos en las bicicletas de cross country y como no es que el peso también tiende a aumentar aunque el modelo tope de gama el lap 71 tiene un peso que es realmente muy bueno de 10,4 kilos este segundo del catálogo que es el carbon 1 lefty ya supera por muy poco la barrera psicológica de los 11 kilos y en nuestra báscula sin pedales ni los porta bidones ha dado un peso de 11 140 kilos con esta cifra pues por supuesto no es una bicicleta pesada es una bicicleta más bien todo lo contrario es ligera y de hecho está en la misma franja que otras muchas bicicletas similares de 120 milímetros de recorrido que hemos probado en el último año y en su montaje que habría destacar que también tiene además de los neumáticos de 2,4 pulgadas que ya son casi obligados en este segmento pues un disco delantero de 180 milímetros y por supuesto una tija telescópica con un recorrido de 150 milímetros en esta talla y en las superiores de 125 en la talla s que por cierto en nuestro criterio quizá ya es un poco exagerado para una bicicleta que como dije antes su objetivo es principalmente la competición esta ha sido nuestra experiencia con la nueva scalpel de 2024 durante prácticamente un mes en el que hemos estado peleando con ella y en resumen es una bicicleta que nos ha gustado mucho por ese equilibrio de prestaciones entre la comodidad y también el rendimiento una bicicleta que ya podéis imaginaros va a costar mucho despedirse de ella si quieres conocer toda la gama de modelos y sus precios además de otros muchos detalles puedes encontrarlos accediendo en nuestra web mountainbike.es hasta el próximo vídeo ¡Gracias!